hola a todos como están sean bienvenidos a un vídeo de god of war en este vídeo les voy a enseñar a cómo conseguir las armaduras perfectas del modo plus estas armaduras no se pueden conseguir en la partida normal porque esto es como un dlc y pues no necesitan pagar ni nada y pues la partida plus es la misma historia solo que ya tienes todo lo que obtuviste en la anterior partida tu experiencia su dinero todo y pues me voy a callar un momentico para que vean la escena padre lanza el hacha al árbol que está del otro lado del puente aquel del tronco blanco tenías razón oye parece que eres listo niño porque eres niño no tiene nombre yo que sé la desgraciada nunca me ha preguntado el mío así que no le pregunté el suyo cómo te llamas brock pero lukon oye no me vas a creer pero esa hacha que tienes la hice yo mismo mi hermano y yo un buen trabajo así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros hay que tratarla con cuidado o se estropeará para siempre puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas pedazo de basura entonces qué dices tienes razón no te creo vamos niño hay una runa con forma de orca bajo el puño era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos tengo la mitad aquí ves a ver quieres que la mejore o no muy bien espero ver una mejora y dónde está la otra mitad del sello la tiene el estúpido de mi hermano pero el talento era todo mío mira a ver y bueno aquí ya tendremos acceso a la tienda entonces vamos a darle en fabricar y ahí ya están las como las armaduras perfectas que pues sólo está por el momento la del la de la túnica de bacalao y pues repito que no se puede desbloquear en el en la partida normal y pues hay aquí también hay armaduras para tres creo que hay nuevos escudos y ya encantamientos también hay y creo que también tales manes bueno no mires ahora pero nuestros amigos que estaban escondidos detrás de los árboles volvieron por más vamos dale uso a tu hacha bueno y aquí nos preparamos para pelear entonces ya nos vemos listo aquí ya terminé con la criatura entonces vamos a volver y no les mostré esto pero le aparece como un favor ya que como tenemos los los materiales en la anterior partida pues todo esto se se guarda en esta partida plus y aquí pues está la armadura mejorada del viajero sin embargo necesitamos un material que no estaba en la anterior partida que se encuentra en los cofres en los cofres rojos nos va a dar algo que se llama como no me acuerdo el nombre pero creo que es escape algo así listo entonces les voy a mostrar donde yo abrí uno entonces bajamos por acá en esta en estas cadenas y ahí va a estar el cofre y pues nada si les gustó el vídeo denle me gusta suscríbanse al canal compártanlo y nos veremos en otro vídeo chao chau